¡Tanca, tanca! No hemos pedido ver una mierda de golpe por parte de Indalecio. Ahora se prepara Serranito, Serranito, más Serranito que nunca. Apoyado por su hermano Serrat. ¡Dos helos! Es dos helos esto. ¡Dos helos! ¡Dos helos! ¡Muchas te están llamando! ¡¡Shh! ¡Los barcos se Viktan con otras malas, tío! ¡¡¡Uuuuuh! ¡Ya hemos posicionado la anneca! ¡ dipíjate la bomba! ¿ lo puedo ocupar a Wimco? no es muy, a Diego un poco a Diego un poco pero al Diego también ha comprado eh, comprado Leo pero yo 3-1, hay 2-1 ¡Ahhh! ¡Uuuuuu! ¿A qué pasa? ¿A qué pasa? ¡Hostia! ¡Hasta que mal! ¡Hombre! 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 ¡Viva! ¡Viva el amor!